Voy volando, esto está por comenzar La energía ya se empieza a sentir en el aire Gracias Los niños corren, los vendedores venden Los que comen, comen Todo el mundo ya está puesto Con el torridor Protejan a los niños, cuiden que los niños no se atraviesen Porque hay algunos papás Y hasta avientan al niño De corre, corre por el dulce Sí, pues como ustedes no nos van a atropellar Y al rato el que tiene la culpa es el tío Así es que Hay compañeros, colegas ya también Listos para la acción Estamos a solamente unos momentos Ay Dios, minuto Y ya me enamoré Ay Dios, no para no Caray, pero no se puede ser bueno en todo. ¡Oh sí! Mucha suerte Ale, allá en Nueva Delhi, donde competirás para ser la nueva Miss Junto. Hermosas mujeres, que en mi mente, se dibujaban como ninjas, lanzando shirukens. Me volví a enamorar. ¡Gracias! Feliz cumpleaños número 60, Feria de Tlaxcala. Te quiero mucho, mi feria de todos los santos.